Música 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 Ve, no se quien se atraveso Música 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 Buena poder Música 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 a grabar pero antes déjame decirte que te quiero la madre me roban todos los turbos de la verdad mucha rebanada que le diste wey pero es que deja pendejados wey hola de mosca de mosca aún lo sigo practicando nuestras heridas a la verdad buena o qué buena y somos a una la cara y de ruiz es el centro es que es cuando estoy pero a no yo no estoy pero a ver a aprovechar que entre ellos se están dando la madre hija de su puta madre no mames centro trajón se entró no tienes la tenías no la desvie wey porque no quería que descargue el balón en el centro puta madre bachalo 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 pérale 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 no wey ese wey voló y voló vas vas no yo no soy gay puta madre a huevo es el gol culpa del cholo wey bueno no se pendejada a huevo yo llevo dos goles wey no mames una puta verga madre me alegra que el poder este este ha sido alegre no pero vamos hacer un trabajo de honestidad es para el cuarto wey ve la mas su pendejada ay no porque si hacemos un trabajo de honestidad nosotros tres sabemos que el cholo la cago ahi a ver de huevos así ya de huevos vamos a hacer un trabajo de honestidad ah no mames osea yo me burro de mi mismo que pedo imagíname de huevos si wey es que el pedo es que el cholo dice que le dijo orden de confianza que hablando del tema yo digo que esa persona de confianza fue el cholo ok ok pues obviamente esta el centro a huevo el centro para otro centro y osea y como me dijo una vez un buen amigo osea te convertiste en aquello que juraste destruir salvada me lo marco a huevo a a eso que golazo wey es que se la deje el a ay jode salvo ese pendejo va a ser un pinche golazo pegale pegale ahi callese puto chevole pero de huevos de huevos cholo te cagaste ahí pues ya si de huevos si wey dice que dice wey de huevos de huevos de huevos vamos a ver con honestidad de huevos hay que ver con por eso vamos a hacer un trabajo de honestidad juntos wey porque pareces ah no no dime las cosas como son wey osea a ver y tu que prefieres osea prefieres a quien le prefieres creer a tu sangre wey o a un pinche amigo sacala wey ve nomas vencalo pendejo ese wey se me sale la dislexia en los dedos wey perdon vas te la deje draco se me sale el turbo wey ya todos metimos gol a ver me mando mal le va a parar ese pendejo dije si a vos salas del si o de un pendejo cámaras estoy atrás vayan ustedes y creo corto a ver si voy 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 vale puta madre puta madre no dijiste que tan fuerte puta madre puta madre voy chau me la parece nuevo ahora si y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos